Hemos estado hablando durante los últimos meses sobre la escasez de este producto, de este vital líquido y vea usted cómo hay un tubo roto que está desperdiciando grandes cantidades de agua potable. Así que el llamado es para las autoridades del SARA para que se trasladen de inmediato a reparar para que no se siga desperdiciando el agua. Esto en la colonia Humuya ya lleva varias horas votando, desperdiciándose según nos dan a conocer los vecinos.